... Hemos comenzado en el hemisferio norte la gran temporada anual de vacaciones. Naturalmente no todo el mundo puede tomar vacaciones y muchas veces son menos, mucho menos de lo que necesitaríamos. Esto pasa en el hemisferio norte porque justo al revés, en el hemisferio sur, están pasando los momentos de más frío, los momentos más difíciles del año. Pero en tantos países de este hemisferio norte, por ejemplo en España donde me encuentro, son los días de verano, son los días de descanso, de playa, de montaña, días por otra parte, repito, necesarios, soñados y maravillosos. Pero no deben de ser días sin Dios. Las vacaciones, las vacaciones las quiso el Señor que, como nos cuenta el libro del Génesis, el séptimo día descansó. Después de haberse tomado el trabajo de la creación del mundo, dijo hasta aquí, un día para el descanso. Nos estaba indicando que tenemos que descansar y no que estaba indicando que ese descanso tenía que ser también para él, para Dios. Es decir, que nuestro tiempo de descanso tenía que incluir el encuentro con Dios. De hecho, una de las grandes aportaciones de la Iglesia a la cultura y al mundo en general, no solamente al mundo occidental, ha sido consagrar un día a la semana para el descanso. Ya lo tenían los judíos con el sabat, pero la difusión extraordinaria del cristianismo hizo que fuera el conjunto de la sociedad, no solamente un pequeño grupo, el que un día a la semana paraba para descansar, tener su cuerpo con un poco de reposo y también para dedicarlo a Dios. Esta dedicación a Dios tiene que estar presente en el tiempo de vacaciones. Yo quisiera, en esta reflexión de esta semana, dar algunos consejos, algunos puntos que habría que hacer en estas vacaciones. Por ejemplo, el primero, precisamente, más tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque quizá durante el curso normal estamos ajetreados y quisiéramos rezar, pero no tenemos mucho tiempo, vamos a salto de mata, no tenemos tiempo. Por ejemplo, bueno, no me refiero a mí, naturalmente, me refiero a muchos laicos para ir a misa diaria, aunque quizá sería bueno y les gustaría. No hay tiempo para hacer un retiro, no hay tiempo para hacer unos ejercicios espirituales. Bueno, pues vacaciones, también tiempo para Dios. Es cuestión de un poco de disciplina, incluso en vacaciones, levantarse a una hora en que se puede ir a misa, dedicar una parte de la jornada a leer un magnífico libro religioso, a rezar el rosario, a visitar un santuario. Y el segundo punto de las vacaciones, muy unido a este, es la familia. También durante el año, con muchísima frecuencia, nos falta tiempo para dedicar a los nuestros, para estar con los hijos o para estar con los padres mayores. También para estar con los amigos, pues bien, en vacaciones podemos aprovecharlo. Sé que a veces ese roce genera dificultades, sí, pero es algo que no se puede dejar pasar. Vacaciones debería de ser sinónimo de tiempo de descanso, de tiempo de Dios, de tiempo de familia. Y a veces el tiempo de Dios, el tiempo de familia y el tiempo de descanso puede unirse. Por ejemplo, organizar una excursión familiar a un santuario, un santuario mariano, y ahí se aprovecha para hacer una catequesis que previamente se ha preparado, que a lo mejor se ha implicado al resto de la familia en la preparación de esa catequesis, sobre lo que ocurrió allí, la aparición de la Virgen, los milagros que han sucedido, el hecho histórico que allí tuvo lugar, aprovechar para unir Dios con familia y con descanso. Otra cosa importante en vacaciones es la lectura. No digo que tenga que ser solo lectura religiosa. La lectura religiosa es muy importante, sobre todo cuando se utiliza como un instrumento para la oración. Pero la lectura es buena. Incluso, por ejemplo, la lectura de libros, repito, que no son religiosos, pero que tengan un fondo, que tengan un contenido. Yo he aprendido muchas cosas sobre el ser humano leyendo las novelas de Agatha Christie con las grandes figuras de Miss Merple o de Hércules Poirot. Es decir, que también leyendo una lectura profana, determinada lectura profana, se puede aprender mucho. Podemos aprender sobre la vida y podemos elevar nuestra alma, nuestro corazón al Señor. En vacaciones habría que intentar encontrar también un hueco para la caridad. Una caridad que a veces algunos llevan a cabo de forma genial, de forma heroica incluso, extraordinaria, dedicando su tiempo libre a ir a países o a situaciones extremadamente difíciles, países de misión, a trabajar ese tiempo en un asilo, en un hospital, en un lugar donde realmente hay una situación crítica. A lo mejor esto no está al alcance de la mayoría, pero quizá en tiempo de vacaciones aprovechar para estar con esos miembros de la familia que están más necesitados, pues posiblemente un familiar anciano, un pariente, un amigo que está internado en un asilo, que está en un hospital o alguien que sin estar en un asilo o en un hospital, pero se encuentra impedido y no puede precisamente por su situación vivir como debe ese tiempo de descanso. Tiene que estar allí amarrado a una cama de enfermo, acompañarle, estar a su lado. En definitiva, creo que tenemos muchas oportunidades en este tiempo de descanso, muchas oportunidades no solamente para recuperar fuerzas, para pasear, para disfrutar de este museo de Dios, que es la naturaleza, para elevar nuestra alma al Señor, como hacía San Francisco de Asís y hacer un cántico al Dios de las criaturas, no un cántico a las criaturas, sino un cántico al Dios de las criaturas, darle gracias a Dios por estas maravillas que ha creado, sin olvidar el tiempo de oración, la misa, la familia, la caridad y la lectura. Las vacaciones pueden ser un tiempo maravilloso que no solamente renueve nuestro cuerpo y nos permita recuperar fuerzas que necesitamos, sino que también sean un auténtico revitalizante para nuestra alma. Hasta la semana que viene y el que pueda, felices vacaciones. Gracias. 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 Gracias.